Música Nueve de la noche en punto La noche de hoy es una noche difícil Una serie de hechos Que colocan Al país, a Venezuela Al borde del precipicio Vamos a comenzar Con un video Del secuestro De en una frutería de Maracaibo Donde la señora Uda de Jordi Madre de una joven venezolana Erradicada aquí en Miami Vean lo que ocurrió A la casa cuando yo llegue Ya dice que... Ahí va la señora con la compra ¿Qué es lo que dice? De las seis y media Entonces todavía no hay una sala Me voy ¿Qué es lo que dice? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No ¿Rapay? ¿Quién me da dinero? En algún momento yo iba a escuchar el grito Y hay señora Pero un día se pone la pistola ¿Qué puede hacer? Compra una pistola ¿Y hay una cámara? Ahí se la llevan Ya, ya, ya Ya, ya Esto es uno de los de nosotros Que intentó hacer algo Pero los tipos están armados Se pueden ustedes imaginar Las horas de terror, de angustia Que sufrió la familia Ya la señora está en libertad El vehículo no ha sido recuperado Y nuestro equipo de producción Habló con un familiar Una hija que vive acá Y están todos muy tranquilos Eso ocurrió hoy en Maracaibo Los periodistas Andreina Flores Y Jorge Pérez Valeri Fueron detenidos en el Calvario Detenidos y llevados a Fuerte Tiuna Detenidos por la Guardia Nacional Y en Fuerte Tiuna ¿Qué ocurrió? ¿Y por qué fueron detenidos? Vamos a establecer contacto de inmediato Con Andreina Flores Andreina, buenas noches ¿Me copia? Sí, buenas noches Ciudadanos Sí, le copio perfectamente Desde Caracas ¿Por qué fueron detenidos? Bueno, ciudadanos Nosotros estábamos Haciendo unas tomas de apoyo En las escaleras del Calvario Estamos preparando un reportaje Sobre la ciudad de Caracas Y queríamos hacer como unos Iconos de la ciudad Y estábamos allí Pues inocentemente Realmente Y fuimos abordados Por dos funcionarios De inteligencia militar Vestidos de civil Además En una moto Al principio No se identificaron Y nosotros Sentimos temor Cuando los vimos Abordarnos Porque bueno Pensábamos que Eran delincuentes Que nos iban a agredir En fin Y bueno Comenzaron a hacer más preguntas A pedirnos las credenciales De prensa Y a decirnos Que bueno Que no podíamos estar allí Porque esa zona Era corredor presidencial Hay que recordar Que las escaleras Del sector del Calvario Están muy cerca Del Palacio de Gobierno Del Palacio de Miraflores Y ellos pues Consideran Que es un corredor presidencial Es una zona de seguridad Y que nosotros No podíamos estar allí Ni haciendo fotos Ni haciendo imágenes de video Pensamos Ciudadanos Que con Mostrarles Nuestra credencial Pues ya El episodio Iba a quedar cerrado Pero no Nos llevaron A un puesto De la Guardia Nacional Bolivariana Para hacernos un registro Dicen ellos Para tomarnos los datos Cuando llegamos Al puesto De la Guardia Nacional Nos dicen que El funcionario Que está allí No tiene el rango Para hacernos el registro Y que debemos ir Hasta Fuerte Tiuna Entonces allí Yo me negué A eso Yo dije Mire yo no tengo Nada que hacer En Fuerte Tiuna Porque yo no he cometido Absolutamente Ningún delito Yo solamente estaba Haciendo una foto Un video Como periodista Que soy Como lo dice Mi credencial Y me negué La respuesta Del funcionario De inteligencia militar Fue la siguiente Bueno Ustedes tienen Dos formas De acompañarnos A Fuerte Tiuna Una Por las buenas Colaborando O dos Esposados Entonces Allí fue O sea Hubo un punto De quiebre Ahí Porque bueno Esposados Por tomar una foto Por hacer un video O sea Que sentido Tiene esto Pero bueno Ciudadanos No había otra opción Que colaborar Y bueno Finalmente Pues fuimos En el taxi Donde nosotros Nos trasladábamos Con un funcionario De inteligencia militar Dentro del taxi Con nosotros Hasta Fuerte Tiuna Y allí Pues fuimos interrogados Nos preguntaron Por qué estábamos Haciendo esas tomas Para qué medios Trabajábamos Etcétera Y allí estuvimos Pues un total De cuatro horas y media Solamente por hacer Un videíto En el centro de Caracas ¿Cuál es tu conclusión De lo que ocurrió Hoy con usted? Mire Yo pienso Que la conclusión Es que Están Sobre reaccionando A hechos simples Como estos Durante Varios puntos No solamente De la detención Sino del interrogatorio Nos decían Que si nuestro Nos preguntaban Que si nuestro trabajo Tenía que ver Con la marcha Convocada por la oposición Para el primero de septiembre Nos decían frases Como bueno Es que se espera Que pase algo Es que se está Preparando algo Es que nosotros Tenemos información De que algo va a suceder En los próximos días Y que tiene que ver Con la marcha De la oposición Entonces ustedes A lo mejor Están preparando Algo de eso Y realmente Nuestro trabajo No tiene nada que ver Con lo que pueda Estar organizando La oposición Por su parte Cuando sea la marcha La cubriremos Sin duda Pero hasta ahí Entonces creo que Hay Una Hipersensibilidad Digamos ¿No? De lo que puede ser El trabajo periodístico Y las actividades Que está convocando La oposición En este momento Pienso que hay Un extremo Cuidado De lo que pudiera suceder Y lo que se pudiera Difundir Digamos ¿Cuál es tu voluntad Después de esto? ¿Vas a seguir En tu trabajo? Yo tengo que seguir Ciudadanos Yo tengo que seguir Mira Este no es la primera vez Que nosotros somos Digamos Objeto De una No agresión Pero sí De un mal rato Como este Digámoslo ¿No? Pero yo pienso Que hay que Sobreponerse a eso Seguir trabajando Seguir denunciando Lo que pasa en Venezuela Y bueno Y aguantar El chaparrón Como decimos Aquí en Venezuela Y seguir adelante Mi voluntad Sigue siendo la misma Seguimos pendientes De todos ustedes Andreina Muchas gracias Gracias a ti Ciudadanos Gracias a todos Quiero recordarle De acuerdo al Instituto De Prensa Y Sociedad De Venezuela Registró Entre el 1 de enero Y el 18 de agosto Del 2016 17 Detenciones Arbitrarias A periodistas Otro video En este caso Vamos a ver La agresión Que se realizó hoy Contra Antonieta Mendoza De López Madre De Leopoldo López Leopoldo López Fue llevado Porque se le iba Notificar De la sentencia Y fue llevado Al Palacio De Justicia Entre comillas Y por supuesto Su madre Fue al acto Quería ver el hijo Ya habíamos visto Una fotografía Del hijo Esposado Como un delincuente Veamos el video El sargento Lugo Me empujó Me metió una zancadilla Y cuando Le reclamé Me dijo con estas palabras Cállese la boca Vieja Ridícula Esa fue La respuesta De un guardia nacional De la república Bolivariana De Venezuela Buenas noches Antonieta ¿Cómo estás? Hola Amigo querido ¿Cómo estás? Antonieta Vimos el video Pero ¿Qué nos puedes añadir De ese video Que es viral En las redes? ¿Qué más nos puedes añadir Que ocurrió allí? Mira Tu pregunta No es fácil Tenemos La familia De Leopoldo Dos años y medio Justamente hoy Cumple Leopoldo Dos años y medio Desde que se entregó A la justicia injusta Cada vez que hemos ido Al palacio de justicia El tema De la militarización De la agresión Es dura La entrada Y luego Dentro del palacio Está absolutamente Militarizado Pasamos De una Alcabala A otra Alcabala Nos revisa Nos requisa Nos quitan Los teléfonos Pero creo Que lo que pasó Que lo que pasó Hoy Fue Inaudito Porque una vez Que pasamos Esa rejita Que tienen ellos Que es muy particular Leopoldo Porque De un lado Está la gente Que tiene Todos sus temas En el palacio En el palacio de justicia Y estamos nosotros Ahí al ladito De ellos Y ellos No lo dejan entrar Por el tema Nuestro Entonces De alguna manera Estamos afectando A Estas personas Que tienen Casos Y no los dejan Pasar Y no los dejan Pasar Por molestarlos Después de 45 minutos Pasé con Diana Mija Y Habían Personas De Voluntad Popular De La Gran Caracas Saludándonos A nosotros Dándonos apoyo Y yo me paré A saludarlos Como lo dice el video El coronel Lugo Me empujó Me empezó A estar cercano A mí Me empujó Casi me caigo Y cuando yo me paro Le digo Mire Usted me ha irrespetado Usted me ha agredido Y me dijo Cállese Vieja Ridícula Esto te lo dijo Un coronel Un coronel Leopoldo Eso nunca Había pasado Pero Quiero comentarte No lo he comentado Con los medios Pero en las últimas Dos semanas Algo está pasando Aquí hay Me imagino Eso tiene que venir De De las altas Esferas del gobierno Porque bueno Está el tema De la movilización Estamos Estudado Completa En las últimas Dos semanas Me voltean Lo juro Tengo que poner Las manos En la pared Con mi espalda Y mis partes traseras Como si yo fuera Una delincuente común ¿A qué se debe O sea? O sea La agresión La agresión que sufren Todas las madres Venezolanas Y dónde están Las madres Venezolanas Que no tienen La alimentación Para sus hijos Las medicinas Le matan Le matan Cada 20 minutos A un ser querido Y eso es lo que está pasando Eso es lo que yo siento Pero de verdad Lo quiero decir Que en las últimas Dos o tres semanas Y Las condiciones El Leopoldo De Tuto Cayo Que tanto Precias Y te quiere mucho Están Cada día peor Leopoldo me decía hoy Mamá Yo lo que creo Es que me quieren meter En una caja De zapatos Antonieta Tú eres una mujer De mucho coraje La familia López Mendoza Ha demostrado Un coraje Un compromiso Con Venezuela Enorme Lilian A quien entrevisté Me impresionó ¿Cuál es tu mensaje Para Venezuela? Mira Estás emocionando Pero Mi mensaje Simplemente Quiero parafrasear A Leopoldo De la indignación A la acción Y Venezuela No es La soledad Con Leopoldo No es La solidaridad Con los presos Políticos Es la solidaridad Con Venezuela Vamos a salir A estar En la gran Toma de Caracas El primero de septiembre Ahí tiene que empezar El cambio El cambio Que quieren Todos los venezolanos Gracias 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 Antonieta Mi admiración Como siempre Un gran abrazo A los tocayos 9-15 minutos El presidente Habló hoy Nicolás Maduro Veamos lo que dijo Y es el mensaje Que envío Ustedes Vieron lo que pasó En Turquía En Dorgán Se va a quedar Como un niño De pecho Para lo que va a ser La revolución Bolivariana Si la derecha Pasa a la frontera Del golpismo Otra vez Y no lo digo Por decirlo Estoy preparado Para hacerlo Y me sabe Acá sabe Lo que diga la OEA Y lo que diga El imperialismo Norteamericano Me sabe Acá sabe Lo que diga El imperialismo Perro que ladra No muerde Esto es Miedo Esto es El temor A la calle Este es El susto Que da El primero De septiembre Es la cobardía Que acompaña Tener que abandonar El gobierno Y enfrentar Los tribunales De justicia Nacionales E internacionales Esto es Y donde viene Todo ese arrojo Y ese coraje Contra las mujeres Del país Nueve Dieciséis Minutos De la noche Breve pausa Y seguimos con ustedes Mil Gracias por ver el video.